Qué curioso, como yo a veces le pregunto, ¿ustedes no piensan a veces cuánto tiempo más, digamos, cuántos aguaceros más tendría que ver un costarricense para más o menos acostumbrarse a que aquí llueve? ¿Cuánto tiempo tendría que, por qué cuántas veces más, cuántos aguaceros más? Aquí tenemos años de que se viene un aguacero todos los días a las 2 de la tarde, todos los días del año, todos los días del año, más 100, 100, 13, 500 años. Cuando aquí llegó Cristóbal Colón, ya llovía después de almuerzo. Todas las putas tardes se viene un baldazo y sin embargo, cada vez que llueve, abrimos la ventana y decimos ¡Ay, el aguacero! ¡Ay, santísima rollería! Mira, yo sin sombrilla. Yo sin sombrilla, madre, ¿qué carajo? Yo tengo 33 años, nunca he tenido una sombrilla a mi nombre, que es la vara más rara del mundo. Es como vivir en Moscú y no tener abrigo, madre. Como que pasan cosas, ¿verdad? Una y otra y otra y otra vez y no nos acostumbramos. Y yo digo que eso retrata una parte de la idiosincrasia costarricense que es como bien particular, ¿verdad? Yo digo que nos retrata el cuerpo entero sobre todo en el ámbito político, ¿verdad? como de cosas que pueden pasar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y sin embargo, nada cambia. Todo sigue exactamente igual. Yo tengo un video que ejemplifica esto a la perfección y me encantaría que ustedes vieran. Ojo estas pantallas aquí al ladito y vean qué cosa más bonita, porque ustedes saben que una imagen dice más que muy panada. Costa Rica es el país de los hombres y mujeres que han sabido conquistar una patria diferente. Costa Rica es un país de gente luchadora que se quiere superar, honesta y trabajadora. Costa Rica es un país que merece continuar, avanzando a paso firme, con valor y honestidad. Por eso Laura sabe el rumbo, Laura es experiencia. En su corazón tiene la firmeza, Laura es el valor y la mano solidaria. La hora es nuestra decisión, dígame y honesta. Llegó la hora de votar. Este 7 de junio, acompáñenme con su voto. La hora es nuestra decisión, dígame y honesta. Eso es todo, señoras y señores. Muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos la próxima vez. ¿Lo ponemos otra vez? Es decir, si ustedes quieren yo puedo hacer el show completo. O sea, yo me puedo tirar el show completo de principio a fin. Lo único es que yo, francamente, dudo mucho que yo logre dar como un mejor chiste. No, no podría, sencillamente no tengo talento. Ese anuncio fue elaborado con un manual, un manual con toda la pata, que se llama el manual de elaboración de campaña política en Costa Rica cuando hay plata. ¿Ok? Y eso es oficial, ¿verdad? Esto está publicado por la Gaceta en papel cuché y toda la carajada. Esto lo tiró la Gaceta, es el manual de elaboración de campaña política en Costa Rica cuando hay plata. Y son ocho pasos, ¿ok? Son ocho pasos vitales para seguir. Paso número uno, arranque con el Braulio Carrillo al amanecer. ¿Ok? Una nubecita así que acaricie el monte, una cosa bien bonita, bien romántica. Y dice, se mete un mono, meta el mono, deje que se meta el mono, ¿qué es la cosa? Meta el mono, el animal fue ese. Váyase después para el mar y saque un pargo así, recién sacado así, todo baboso, una cosa bien bonita, bien poética. Saque los animalitos, saque la lapa, saque el mono, saque el tucán. Paso número dos, meta gente pobre. Vaya, busque la gente más hecha mierda que usted se puede encontrar. No puede faltar la toma del copero, el albañil y el campesino. Viendo directo a la cámara como diciendo, tengo un problema. Paso número tres, sube la música, métale algo que levante, ¿ok? Métale un chombón, métale un chombón, una cosa a la música que levante, porque entra a la toma del candidato, candidata. Entra a la toma del candidato y póngalo a leer algo, ¿ok? Vale picha que puede ser la teja, madre, pero póngalo a leer algo y que parezca que está ocupado. Paso número cuatro, ponga el candidato a inaugurar algo como Oscar Arias. Ese es vital, ¿ok? Es muy importante, no importa qué, pues cualquier chorizo de los últimos diez años, póngalos a los dos junticos a poner la primera piedra del mismo. Paso número cinco, este es vital, importantísimo. Vaya, búsquese unos diez estudiantes universitarios, bien cachineados, pero bien caché, una cosa así, bien enbominados, faldas por dentro, y siéntelos en un semicírculo alrededor del candidato y póngalos a hacer así. Pero bien circunspectos, como si el mal fuera el Mesías recién llegado y les estuviera echando una charla de física cuántica. Paso número seis, muy importante, aquí sube la música, entra coro angelical, entra un coro angelical bien lindo como a que levante la cosa, que nos levante el espíritu, y el candidato empieza a repartir abrazos. Reparta abrazos en la Feria del Agricultor, reparta abrazos en la Plaza Pública, reparta abrazos a gente de Chapicha también, métase un manco, un tuerto, una gorra, en muletas, meta una cosa que levante el espíritu, reparta solidaridad y esperanza. Paso número siete, candidato, ve directo a la cámara con ojos presidenciables, e inicia un discurso que siempre va a comenzar con esta frase, este 2 de febrero, ok, se ha comenzado siempre, así tiene que seguir arrancando, ok, este 2 de febrero, acompáñeme con su voto, este 2 de febrero, únase al cambio, este 2 de febrero, recuperemos Costa Rica, este 2 de febrero, abracemos la democracia, este 2 de febrero, póngase de cuatro patas, bájese los pantalones, presúntese banderina y sienta como me lo cojo, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué no la ven? Levanta la patita aquí, una más, una feria aquí, ok, 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 ok. Paso número ocho, paso número ocho. Repítase las veces que sea necesario, todas las veces que sea necesario, una y otra y otra. ¿Cómo no lo van a repetir si funciona? ¿Cómo no lo van a repetir si tiene 30 años funcionando? Ya empieza, ya empieza el circo, ya empieza la versión 2013-2014 de esa vara. Estamos a días, a horas, a semanas de que esa vara arranque. ¿A ustedes no les da la impresión a veces? Es casi como si tuviéramos 15 años de ser gobernados por exactamente la misma gente, solo que cada cuatro años son ministros de algo distinto. Siempre llegan a cobrar un favor como si estuvieran agarrando ministerios y puestos y presidencias ejecutivas como en un remate de Chinamos en Zapote. ¿Habrá acaso un político en la historia de este país que no termine retirándose y convirtiéndose en consultor? Y siempre lo pregunto, ¿pero consultor de qué? No, consultor, así que, general. General de cómo, consultor, consultor, consultor. Y consultor general se hacen consultores, ma, y le venden consultorías al Estado que cuestan entre 50 y 150 mil dólares. Y es mi hijo de puta, ¿y por qué a mí nadie me consulta nada? Con tanto que tengo yo que ofrecer eso.